La verdad es que Navarra desde hace ya demasiado tiempo está sacudida, un día sí y otro también por titulares, yo diría, bochornosos y sorprendentes y lamentables. Yo creo que la ciudadanía no se merece lo que está teniendo, no se lo merece en absoluto, además de la crisis económica que nos golpea, que tengamos que vivir esta situación de absoluta inestabilidad política, pues es absolutamente llamativo. Yo lo que sí os digo son las sensaciones que vivimos en el Parlamento y creo que pueden ser las sensaciones también que vive la ciudadanía. Unas sensaciones de un gobierno que está casi cada semana superando un matchball, es decir, que se plantea vivir semana a semana, a ver cómo paso esta semana, a ver qué tengo en el Parlamento, a ver qué me van a decir en el Pleno, a ver si saco adelante esta moción, a ver si saco adelante este proyecto de ley, a ver si no salgo mal en la foto. Es decir, un gobierno, por lo tanto, que está prácticamente sobreviviendo, que está vegetando, que es consciente de la minoría que tiene, es verdad, está en una minoría importante en el Parlamento y que, por lo tanto, se limita a resistir. Un gobierno, además, sustentado por un partido, UPN, que lo habéis visto, está fracturado, el partido está roto. Lo hemos visto recientemente con el Congreso en el cual, pues, Yolanda Barcina fue capaz de ganar por los pelos. Es verdad que ganó por los pelos, pero aun ganando por los pelos, puso a todas sus personas en los órganos ejecutivos. Es decir, la ejecutiva actual de UPN es monocolor. Aunque Barcina ganó con el 51% de los votos, domina absolutamente en los órganos de gobierno. Pero, aunque tenga ese dominio en los órganos de gobierno, la realidad es que el partido está fracturado. Y todo eso, al final, pues, tiene su impacto. Todo tiene su impacto. Gobierno en minoría, grupo parlamentario fracturado, Y un partido socialista, pues, que está en una situación, no sé, yo creo que le podríamos poner adjetivos muy fuertes, muy potentes. Yo voy a ser igual un poco prudente, ¿no? Podría ser más fuerte, porque estamos entre amigos, pero, en fin, quiero ser prudente. Un partido socialista que está un día en un lado y otro día en otro. Es decir, que no termina de ubicarse y que no termina de situarse. Yo, si me preguntáis si me creo o no me creo lo que está haciendo el partido socialista, yo lo que sí creo, lo que sí creo, igual me equivoco, pero lo que sí creo es que el partido socialista sí que ha llegado al convencimiento, sí que ha llegado al convencimiento de que estar apoyando a UPN, bien en el gobierno, bien desde fuera del gobierno, en el parlamento, de una manera u otra, no es bueno para el PSN. Yo creo que ellos han llegado al convencimiento ese, de que estar apoyando a UPN no es bueno para ellos. Por otra parte, es un convencimiento bastante fácil de entender. ¿Os acordáis los 19 parlamentarios que llegó a tener el PSN en sus mejores momentos? Creo que en la época de Urralburu. Si vemos esos números hasta aquí, lo único que están haciendo es bajar. Y en todos estos años, una vez que ya UPN entró en el gobierno, de una u otra manera el PSN ha apoyado a UPN. En la anterior legislatura tuvieron 12, en la famosa del 2007, y ahora están con 9. Lo que pasa es que a la vez que han llegado a ese convencimiento, quieren moverse o quieren reposicionarse para que la ciudadanía les perciba como ya una cosa distinta. Quieren, de alguna manera, una vez que son conscientes de lo malo que es para ellos estar con UPN, pues quieren reposicionarse, quieren recolocarse. Y yo creo que están en ese camino. ¿Qué sucede? Que para recolocarse, también en cierta manera le tienen que dar algo de oxígeno al gobierno de UPN, con algunas cosas, ¿no? En algunas cosas le tienen que un poquito ir apoyando. Y entonces eso hace que el PSN esté en una situación que sí, que no, que no, que sí, que hoy contigo, que hoy sin ti. Y muchas veces también buscando escenificaciones. A partir de ahí, yo creo que cada fuerza lo que tiene que hacer es presentarse ante la ciudadanía mostrándose con sinceridad tal y como es. Mostrando sus contenidos, mostrando sus planteamientos y mostrando sus ideas. Que luego la ciudadanía nos ponga cada uno en nuestro sitio y luego sí, seremos capaces. Yo estoy seguro de que seremos capaces. En cualquier caso, insisto, es que creo que ese escenario, aun con sus riesgos entre comillas, o sus dudas entre comillas, es que es infinitamente mejor que el que tenemos. Que el que tenemos de verdad que es insoportable. O sea, yo creo que es insoportable. Lo que estamos viviendo y lo que nos queda por vivir hasta que haya unas elecciones va a ser absolutamente insoportable. A partir de ahí, bueno, pues nosotros como Gueroa y lo que estamos tratando es, yo creo que como fuerza política, también en el Parlamento, pero como coalición, estamos tratando de presentar ante la ciudadanía un mensaje serio, como bien se ha dicho, progresista, Averchale, pero enormemente respetuoso con la diversidad que representa Navarra. Averchale sí, pero enormemente respetuoso con la diversidad que representa Navarra. Sí, para nosotros la diversidad de Navarra no es un problema, no es un problema. Es una característica de nuestra tierra y para nosotros es un punto fuerte, es una oportunidad. Con lo cual, progresista a tope, Averchale sí, pero respetuoso de la diversidad, institucional, es decir, una fuerza con una vocación, Gueroa Bay, con una vocación institucional, es decir, de estar en las instituciones y de trabajar desde las instituciones por el cambio, de respetar las instituciones e intentar cambiar aquello que no nos gusta y, sobre todo, también, desde luego, impulsora, defensora a tope del autogobierno, que es otro de los temas, otro de los lunares o de las equis que, desde luego, le podemos poner al gobierno de UPEN actualmente. No.